hola buenas pues por fin después de una o dos semanas prácticamente sin ninguna noticia totalmente a oscuras del juego tenemos noticias nuevas vale el día 20 se vienen un montón de cosas de las que voy a hablaros ahora en el vídeo vale vamos a ir a la pestaña de noticias de del juego de su web oficial las tenéis también aquí en el menú noticias del juego también lo que tenéis aquí las podéis ver vale aquí tenéis como una esto va a ser lo que vamos a hablar vale yo lo tengo más grande desde la web vale primero ayer salió pues una ethnic pick que es básicamente pues un avance de lo que va a venir y nos decía que iba a salir el evento de login de año nuevo el evento de sumo de año nuevo el evento de historia de año nuevo un evento de cooperativo y misiones diarias y un evento de promo de año nuevo aparte ponía aquí que iban a dar más noticias porque sí que han habido más noticias después de eso esto será hacer noticias vale hay un evento de especial de halloween pero esto es eventos de la comunidad estos son externos al juego vale pero si alguno que participar prefiero nombrarlos también vale básicamente el primero como primero aquí explica cómo conseguir tu id y tu región pues lo necesitaréis para ponerlo luego en twitter donde haya que ponerlo en el primer evento tenéis que creo que es poner una foto o sea compartir una imagen de cómo eran tus unidades antes a cómo son ahora o sea enseñaros vuestra vuestro progreso de unidad y consigue una posibilidad de ganar 500 lo de star beats la duración es del 12 al 25 y el anuncio será anunciado el 28 o sea aún estáis a tiempo de participar en todo esto y ganarán 10 personas tenéis que responder a un tweet que hay uno dejaré está dejaré esto directamente dejaré su web vale y en la sección de noticias lo tenéis para todo esto luego dejaré este de este enlace vale el de la noticia está concreta en la en la chincheta tenéis que responder a este tweet con dos screenshots de una unidad ya sea una que habéis obtenido recientemente o que estaba al en tu parte y la primera tenía que ser la unidad recién obtenida y la segunda cuando la habéis subido bastante sobre todo tenéis que incluir la idea y la región vale para que otros no recompensen si ganáis por ejemplo ahí tenéis un una un ejemplo evento 2 boss battle squad pues esto es hacer el máximo de puntos posible en el evento que va a haber vale del 18 al 31 habrán 20 ganadores instrucciones pues postea una screenshot de tu score después de derrotar una a un boss en boss battle da igual el boss no especifica y responde a este tweet incluye tu idea y tu región y con eso puedes conseguir pues eso 500 500 jam más y estos sean dos eventos que hay de twitter vale luego más cosas hoy día 19 han puesto un update en la store que podéis actualizarlo pero son sólo dos cambios de o sea arreglos en la traducción y algún error pequeño vale que mejora el servicio pone y luego aquí tenemos la noticia del mantenimiento del día 20 que pone aquí las horas que va a estar el mantenimiento del juego de aquí va a ser de 6 y 50 a 11 de la mañana vale o sea hasta las 11 11 y media no tendremos todo lo nuevo vale no no creáis que porque cambie el día tendremos ya todos los sumos y el evento vale y aquí pone todo lo que llega el evento de cooperativo el spotlight 50 sumos gratis que esto no lo ponía en la noticia anterior la historia el login la promo y un arreglo del tomahawk armament description los 50 sumos estos tenemos aquí otra noticia más que los cubre 10 puntos gratis estarán disponibles durante cada día hasta 50 vale se resetean cada cambio de día así que eso sí que salga a 10 de la noche y los pull rate de los 4 personajes o 5 del banner de los que hablé dejaré el enlace de la de la review de los personajes del nuevo banner también en la descripción del vídeo por si alguno lo ha visto pero eso tendremos aquí 5 días de pull gratuito si perdéis alguno lo habéis perdido aseguraos de entrar y tirarlo cada día aquí ponemos que los draw raids pues el visto es en portal raids se resetean cada día si no se usa antes de él del reset se pierde y bueno que los detalles del evento pueden ser pueden cambiar sin noticia previa entonces recomendación que os doy yo con esto vale con estos 50 sumos hasta que no sea el último día de los 50 sumos no gastéis vuestras gemas en el banner porque igual os sale todo lo que queráis con estos 50 sumos y no necesitáis malgastar vuestras gemas y por ejemplo me va a esperar me ha pensado tirar 2 o 3 sumos pero si no dan 50 me espera el último día y entonces tiro vale porque yo realmente lo que necesito son unidades de 3 y de 4 estrellas de las variedades que hay vale a ver y entonces pues ya hemos sacado todas las noticias vale lo que hablaba al principio vale hemos estado una semana sin nada la verdad ha sido un poco mucha gente estaba diciendo pero dijo que aburrido nada que hacer ya sabéis como son estos juegos al principio ahora a final de mes tiene que aparecer la semana siguiente tiene que aparecer ya el gol MX vale así que seguir preparándose el equipo de agua yo lo tengo ya casi listo me estoy esperando un poco más por si me estoy esperando un poco más por si me sale algo mejor vale porque aquí puede salirte la elilla de año nuevo que creo que es mejor que esta y bueno pueden salir en los dps la list o muchos de los otros que hablé en el vídeo del del equipo de agua vale así que eso seguir preparándose el equipo de agua es importante en el evento de ahora lo más seguro que sea de usar personajes de fuego vale porque había dos en el baile que eran de fuego así que en el evento de año nuevo sea personajes de fuego lo que tenemos que usar pero el evento de año nuevo imagino que será como el de navidad la dificultad vale y el otro evento el de cooperativo que van a sacar en ese son siete bosses creo es un run de bosses no se como va ese vale pero ya lo hablaré cuando salga y bueno hasta aquí va a ser este vídeo espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo no olvides darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de World Flipper y abajo en la descripción dejaré los enlaces que he mencionado el del el de la noticia esta de twitter de los concursos mi review de los personajes antiguos y el resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter y mi disco perdonad que por la mañana tengo la voz hecha mierda vale y ahora si que si hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao